Para proceder a prender lo que es la termonebulizadora, solamente ya bombeamos acá, o bombines, que le lleve gasolina al carburador, que lleve gasolina al carburador, abrimos lo que son las llaves del carburador y procedemos a darle en amasar el switch acá a la encendida. Pasamos los pasos de gasolina y siempre cerrar lo que es la salida del líquido. Se le va a hacer una llamada, se le va a hacer una llamada, pero no va a hacer un usuario del líquido.